Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, dio a conocer las cifras de incidencia delictiva y dijo que en el mes pasado se acumularon 2.304 víctimas de homicidio doloso y 59 de feminicidios, que dan un total de 2.363, es decir, un promedio de 81 muertes al día. Reportó que el 11 de febrero fue el día más violento, con 100 asesinatos. Rusia evacuará a 9.000 niños de la región Belgorod por los bombardeos desde Ucrania. Son exorbitantes los precios de los boletos para ver la pelea de Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, van desde los 405 a los 2.500 dólares. Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, debutó como baterista en una banda de rock en el Hot Rock de Miami. Milan portó una camiseta negra sin mangas, además de lucir un peinado muy rockero.